Internet a un paso de tu casa Bienvenidos al Carregimiento de los Quebrados, municipio de Bolívar, en el Valle del Cauca Él es Luis Enrique y ella es su mamá, Ana Fernanda Luis Enrique sufre de hipotiroidismo congénito, el cual le dificulta para su aprendizaje Pero gracias a las herramientas TIC que brinda el kiosco Vivi Digital, Luis Enrique ha podido aprender nuevas cosas Como por ejemplo las vocales Nosotros llegamos acá en marzo, yo ya me di cuenta que existía el kiosco allá en la escuela Entonces una tarde dije, no, pues me voy a ir con mi hijo para preguntar allá qué es que se podía hacer Entonces llegué y muy amablemente la gestora, ella me saludó, me invitó a pasar aquí a la orden Y yo le dije, no es que yo necesito saber qué podemos hacer aquí por medio de los computadores Y entonces ella me dijo, ¿por qué? Porque estoy interesada en que el niño me aprenda las vocales Me aprenda los números, me aprenda muchas cosas acá, por medio de videos Porque él como que le interesan más los videos que yo ponerle en un cuaderno Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas Gracias al kiosco Vivi Digital ha sido una maravillosa ayuda para nosotros Porque tanto mi hijo como yo nos hemos capacitado y hemos aprendido muchas cosas allá Con las capacitaciones que nos ha dado la gestora Tecnología en la vida de cada colombiano Vivi Digital para la gente ¿Cómo estamos haciendo la Gianla Crianilla? .. .. .. .. .. .. ..